El que busco ahora es del flaco yo ni sepa donde va Si tiro un videoclip y se lo quedo el clipper sin gas Le caimos por adelante y salimos por la de atrás Estas perras me buscan guerra mientras el mundo pide pa' Venir pa'l hook con tus cadenas no vaciles por capi Y si no van con problema calle ni afilen el lápiz Yo puedo entrar pa' la villa y venir pa'l barrio privado Un día perfumo importado y al otro cuello cortado Tengo la escopeta lista y no se me escapa una liebre Mientras más sube mi nombre más te va a subir la fiebre Simple vista, cesiosos embustes sin ser un orfebre El grinch fino pa' arruinar tu 24 de diciembre De la cama pa'l camaro y del camaro al camarín Estos raperos de madera terminaron a serrina El Zara es intocable como Nicolino Arriba al Rina El Zara es intocable como el intendente en San Martín Si tengo el dedo en el gatillo la pistola no se frena Nos quedamos con el trono y secuestramos a tu nena Me deportaron el flow, lo retuvieron en la duana Lo hice pasar por YouTube y en el avión la marihuana Yo te voy a tirar cuando tengas nivel pa' contestarme Todavía sigo esperando a los que dijeron bajarme Me esforcé para subir y si subí es para quedarme Y un cagán compro pa' guerra Güey ni se iban a bajarme ¿Qué pasó señor agente? Me ve cara de delincuente Los víbor dijeron soy del maleanteo el referente Los raper hablan de más pero los números no mienten Vine surfeando la nueva ola y la presión se siente Si prenden vela a los santos pa' que mi carrera falle Le mando la ubicación y lo arreglamos en la calle Cuando necesiten barra solo peguen un tubazo La tarima pa' raperos y el circo para payasos El jefe del manianteo Eso no es música, es droga Esto va pa' todos mis chicos Para el taco, para el nico Se me fueron justo cuando más los necesito Justo cuando fuimos a jurárselo al gauchito Se me fue la vida entre miserias y delitos Mami, dame el subidón que tanto necesito Mami, ya logré lo que soñaba desde chico El más hijo de puta que camina en el circuito Los raperos se acorralan cuando agarro el micro En la calle encapuchado hice un trabajo fino Que aún no tiene colgado en el cuello su destino A mí me tocó pasear en sitios clandestinos Y ahora me sueltan billetes cada vez que rimo La vida te pone en el lugar que no esperás Ahora la plata llegó, pero se me fue papá Y mientras el barrio llama me reclama un poco más Se lo suelto sin problema, siempre tengo un tema más Kiritac, Saramay, quieren una más Ando con la 9 adelante y la 40 atrás Los que ayer me hicieron la guerra, ahora me piden paz Falsos rollos, solo disparas y tomo el altar El mero bate la polenta, acá no hay yucu papá Si alguno se me pone en contra, lo salimos a cazar Llegó visita con dinero, hermano, házela pasar Que a mí los huevos me respaldan si me pongo a cantar Falsos hit Saramay, baby Con el mero mero Now where the go Rrrra No where the go I'm not alone 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 CC por Antarctica Films Argentina